Cuando del 17 al 20 de este mes inicie la fiesta que honra la cultura nacional, una vez más desde Bayamo, la cubanía tornará su mirada hacia los padres fundadores de la nación, a los acontecimientos que marcaron el devenir histórico del país y aquellos rasgos, contextos y razones que nos hacen seres humanos distintivos. Por eso acá confluirán todas las artes. Se reflexionará en torno a la génesis de la nación, forja de nuestra identidad, tradiciones y evolución del pensamiento, la historia y la cultura. En cada octubre la plaza del himno recobra su brillo de antaño y Perucho Figueredo se hace más cercano, menos pétreo, cuando desde su cabalgadura legendaria da a conocer la letra de aquel canto épico que nos regaló en la mañana libre del 20 de octubre de 1868. Como novedad, el programa de la actual edición de la fiesta de la cubanía incluye espacios dedicados al punto cubano y la religiosidad popular. Espectáculos musicales, humorísticos, descargas trovadorescas, presentaciones de libros, revelación de una nueva figura humana en cera policromada, feria artesanal, exposiciones pictóricas, entrega del premio al mérito literario José Joaquín Palma y la realización del evento teórico Crisol de la Nacionalidad figuran entre las más de 200 actividades que, según los organizadores de la celebración, se desarrollarán durante los días de agasajo cultural. Notables personalidades de la creación artística y la investigación social, como Eduardo Torres Cuevas, Flora Fon, Eslinda Núñez, José Luis Cortés, Olga Portuondo, Eliades Ochoa y Camil Buyaudi, asistirán al encuentro, considerado uno de los mayores festejos por la cultura que tiene lugar cada año en el país. Agrupaciones como el ballet clásico de Camagüey, Rumbatá de Morón Teatro y Buena Fe, también honrarán nuestra génesis, desde la segunda villa fundada en Cuba por los españoles. La cita estará dedicada al aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia y al siglo y medio de creado el himno nacional cubano y la banda de música de Bayamo. La espada ceremonial del padre de la patria presidirá el evento. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.